Hola, ¿cómo les va? Buen día para todos, para todas. Arrancamos una nueva semana de noticias desde el campus universitario, por cierto, con bastante información. Vamos a comenzar por lo sucedido el viernes en la ceremonia de clausura de lo que fueron las Olimpías Argentinas de Biología, instancia nivel 2, ya que 15 días atrás se habían sucedido las mismas instancias de Olimpías Argentinas de Biología, pero en el nivel 1. En aquella condición había resultado ganador un colegio de la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad lo ha hecho un colegio de la Universidad Nacional de Tucumán, de la UNT, el colegio se llama Gymnasium, así que vamos a hablar y compartir la alegría de los chicos y las docentes del establecimiento. Pude unirme a mis compañeros que el año pasó, ni siquiera hablaba con ellos y este año, no sé, nos volvimos muy unidos creo durante este viaje. ¿Qué te pareció el nivel de este certamen? ¿El examen teórico, el práctico? Estaba complicado, sí, estaba complicado, pero bueno, había algunas preguntas fáciles, otras difíciles y bueno, el práctico, el de bioquímica fue el más difícil, no estábamos preparados nosotros, la verdad, pero el de zoología, ese me pareció bastante fácil y divertido, muy divertido, me divertí haciéndolo. ¿A quién le dedicas este triunfo? A mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a mi hermana. Nuestro colegio no tiene biología, entonces teóricamente nos preparamos solos y yo estudié mediante el archivo del Curtis y luego le pedí a la biblioteca del colegio y me lo llevaba los fines de semana a mi casa. Y en mis tiempos libres, por el deporte, el estudio, para ser abanderado, en las horas extra es donde leía los temas del Curti. ¿Y qué significa para ustedes, sabiendo que su colegio no tiene biología, que hoy se lleven la medalla dorada? Es hermoso, es un gran esfuerzo, sí tuvimos ayuda de nuestro profesor Leo, de nuestro colegio, pero hay algunas partes que hay que enterar uno solo, solos, porque no se le puede estar preguntando extra a los profesores todo el día, entonces es muy lindo, es muy lindo, es gratificante. Tengo pura alegría en el cuerpo, es fruto de meses que venimos preparándonos con los chicos y nada, sinceramente no puedo estar más contento de nosotros, de mí, de los chicos, de la profe, y bueno, de todo lo que pasó estos días que fue mágico, sinceramente. Me pareció una experiencia única. ¿Qué es lo que más te gustó de esta experiencia? Creo que lo que más me gustó es el enfoque con el que vinimos los chicos, de venir a competir, pero más que nada a divertirnos, a pasarla bien, y no pensar tanto en campeonar, sino más bien a generar momentos lindos entre nosotros, y obviamente, bueno, después sí, tratar de dar el mejor rendimiento posible para representar a la provincia. ¿A quién le dedicas esta medalla de oro que tenés en el cuello? No, realmente a mi familia, a los profesores que nos estuvieron apoyando para prepararnos, a todas mis amistades y gente que me estuvo apoyando en este camino, y a toda persona que se sienta bienvenida y representada por nosotros, por este equipo tan lindo. Significa mucho, porque hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay muchos valores más que nada trabajados, hay mucho trabajo en equipo, que es lo que se valoriza en las Olimpiadas, ¿no? Y yo hablaba con los chicos y les digo, ustedes están muy bien formados, muy bien informados en contenido teórico, pero son un hermoso grupo, trabajan en equipo, eso se valora increíblemente. Yo creo que esta medalla representa eso, representa el esfuerzo de ellos como equipo, conocerse, reencontrarse, preguntarse, dejar de lado los egos, yo sé más, yo sé menos, ¿no? Ellos solitos, no, lo que vos sabés, no, y lo que vos sabés, y entre ellos mismos se dan ánimos, y se dan fuerza, y se dan gana, y yo ver eso, yo aprendo de ellos eso, yo no tengo nada más que enseñarles, porque ellos me enseñan más, me enseñan ese valor, ese amor y la pasión por la biología que nos une a todo acá, y que creo que deberíamos estar todos y todas súper orgullosos de estos encuentros y estos espacios que son magníficos. Y reivindicar también el interior, ¿no? Porque hoy los dos primeros puestos se los llevó Tucumán y Catamarca. Bueno, te cuento algo especial, mi papá es de Andalgalá, de Catamarca, nació ahí, yo vivía ahí muchos años, y hoy acá, que no sabía si iba a venir a este viaje, vine y me recontré con mi casa natal de alguna manera, con esta gente, estuvimos compartiendo, estuvimos conversando recontentos, y cuando ellos sacaron el segundo puesto, grité de la alegría, porque es traer el norte a estos espacios, y bueno, nosotros en primer lugar, entonces siento como una gran emoción interna, porque, nada, nuestro norte, nuestra pasión, nuestras raíces, lo voy a decir así, nuestras raíces, encontradas acá y reivindicando al interior, que durante mucho tiempo quizás no hemos participado de estos espacios, y vamos a seguir estando, y vamos a seguir trabajando, y nos van a seguir encontrando acá. Compartíamos entonces la algarabía, la alegría de los chicos, y también los docentes del Instituto Secundario de la UNT, el Colegio Gymnasium. Vamos a cambiar de tema, ahora nos vamos a trasladar hacia una actividad de la Secretaría de Extensión, vamos a dialogar con Paula Melegati, y responsable de lo que es el programa Apicultura de la Secretaría de Investigación de nuestra universidad, una actividad trasiego de colmenas, es el título, se va a desarrollar el próximo jueves 9 de noviembre. Aquí los detalles. Para entender cómo se pueden hacer los rescates de enjambres y de colmenas silvestres que se ubican en espacios públicos o privados de la ciudad, tenemos un fenómeno que se llama la enjambrazón, que se produce en las colmenas todas las primaveras, y esos enjambres ocupan distintos lugares que a veces no son los más indicados por la circulación de personas, porque entorpecen alguna actividad, entonces la idea es capacitar a personas que puedan dedicarse a estos rescates y evitar que sean fumigados o en algunos casos hasta sean prendidos fuego. A veces estos enjambres de abejas se ubican en troncos de árboles, abajo de los tanques de agua, en un paredón adentro de los blocs, o simplemente están colgando una planta mientras están en ese viaje. Y bueno, la idea es que se pueda formar un grupo entre el municipio, bomberos, la universidad y los apicultores y apicultoras de la región, para poder darle respuesta a la ciudadanía cuando nos piden que los rescatemos. Esta capacitación, ¿cuándo se va a realizar y en qué lugar? Se va a realizar aquí en la universidad, comienza a las 8 y media de la mañana con la acreditación, nos vamos a reunir en el aula 13 del pabellón 5, y va a ser hasta las 5 de la tarde porque es práctica, es una parte teórica, informativa, y una parte práctica, la va a dictar una persona que viene de Córdoba, que se dedica a hacer este trabajo en alianza con municipalidades de la ciudad de Córdoba y los alrededores. Vamos a hablar ahora del área de vinculación tecnológica de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, el área de tecnología educativa precisamente. Vamos a dialogar con Mauricio Boarini acerca de lo que es el programa Sigamos Estudiando. Se brindó un taller sobre redes sociales para estudiantes de nivel medio, chicos, alumnos de institutos secundarios. Lo escuchamos. Estamos realizando una actividad con colegios secundarios de la ciudad, nos están visitando dos escuelas, y en el marco del Sigamos Estudiando estamos proponiendo una actividad que tiene que ver con la huella digital, con los rastros que los adolescentes dejan en las redes y en internet, y cómo esto puede influir a lo largo de su vida y a lo largo de su trayectoria como estudiante también. Es una actividad de reflexión, es una actividad donde tratamos de que ellos puedan estar investigando y tomando conciencia de lo que significa la participación hoy en las redes y creando una buena ciudadanía digital. ¿Por qué es importante abordar estos temas con los chicos que ya están terminando sus estudios secundarios? Nosotros consideramos que es importante porque actualmente no hay una planificación, no tienen una planificación ellos del uso de redes, muy a menudo son muy usuarios, y cuando nosotros les preguntamos ellos reconocen que publican, que miran, que estalquean, y bueno, no tienen una verdadera conciencia de lo que implica eso como ciudadanos. ¿Y ahora están haciendo una actividad práctica? Ahora están realizando una actividad práctica que consiste en buscar a alguien que ellos desconozcan para ver cuántos rastros en la red hay de esa persona que ellos no conocen, y que si esos rastros cayeran en manos de personas con otros propósitos, cuántos daños pueden crear. ¿Y cuál es la respuesta de los chicos? ¿Cómo es la participación? La respuesta de los chicos es muy buena, con mucho entusiasmo, creemos que también es la posibilidad de llegarse a la universidad, de estar en las aulas, de tener este primer contacto, es una gran posibilidad para los estudiantes de Escuela Media. Llega fin de año y, como todos los cierres de año, comienza a funcionar lo que es la Escuela de Verano de la Universidad Nacional de Río Cuarto, dependiente de la Dirección de Educación Física, Deportes y Recreación de nuestra Casa de Estudios. Gabriela Ordóñez, titular de dicha mencionada área de Educación Física, Deportes y Recreación de nuestra ciudad universitaria, nos comenta los detalles sobre inscripciones y montos en una actividad en una Escuela de Verano, una nueva edición, como bien dijimos, que va a comenzar a desarrollarse a partir del próximo 18 de diciembre. Comienza un 18 de diciembre hasta el 23 de febrero, en la edad de los 4 a 12 años, en el horario de 9 a 12.30. La idea es que todos tengan la posibilidad, no solamente la gente que tiene relación con la universidad, sino también los externos. Entonces, tratamos de hacerla lo más rápido posible y organizarla para que quien tiene una relación directa con la universidad, docente, no docente, hijo y demás, tuviera la posibilidad de hoy ya saber el costo, cosa que nos fue muy difícil sacar, bueno, por el conocimiento que tenemos del país de todo el tiempo aumentando las cosas para ya poder comprar las cosas para esta actividad de verano en general, Colonia y Pireta. Entonces, ya tenemos un número para que el que tiene relación con dependencia pueda por descuento, tener un 10% de descuento y pagar el total de la colonia, que es diferente al que tenemos, digamos, por mes. Entonces, uno paga 45.000 pesos para toda la colonia, pero si paga en diciembre paga 10.000 pesos, en enero 25.000 y en febrero 20.000, entonces se le hace un descuento sobre el descuento el que tiene una relación con la universidad, no así, digamos, el que no la tiene, que tiene un costo más elevado de 60.000 pesos y que también se divide en estos tres, porque a lo mejor el niño viene en enero, no viene en febrero, o viene diciembre y febrero y en enero se va a vacaciones, entonces no viene. ¿Hubo una modificación en la edad máxima de los chicos que se pueden presentar para participar de la colonia? En realidad siempre es de 4.12 y ¿por qué? El menos de 4 es un problema el tema del pañal, el cuidado y la tensión del docente con el niño, si nosotros tenemos un docente cada 10 alumnos, si ya tenemos una persona de menos, un nene de menos de 4 años, ya tengo que estar pensando en un docente cada 5 y ya se usa pañales, digamos, es mucha la tensión que requiere básicamente. Y en el de más de 12 años, siempre yo tuve la visión, digamos, en otros países lo que se hace es, esta franja, digamos, de los 12, 14 que están ahí, que no es colonia, que es escuela de verano, que es escuela deportiva, les di la posibilidad de que si tenemos un cupo, abrir ese cupo y si no estar como monitores, ayudantes y colaboradores, que es lo que hoy también se hace en Río Cuarto, en las colonias, como son tan poquitos los que se inscriben, la idea es inscribirlos, incluirlos como monitores y asistentes y ayudantes, pero si tenemos un cupo importante, es decir, che, contamos con 15 personas, abrir un cupo exclusivamente para ellos y poner un profe exclusivamente para ellos sería la idea. Entonces, por más de que dice de 4 a 12 años que el papá, la mamá se anote porque estamos tomando los datos para esto, para ser monitores, ayudantes, si no llegamos al cupo y si llegamos al cupo a abrirlo, entonces no va a ser tan colonia, sino va a ser más escuela deportiva y de verano, recreativa, que es lo que se hace por ahí en otros países que hoy en Río Cuarto también se está usando. Llegamos así al final del primer bloque informativo de Unirrio TV Noticias, una breve pausa, ya seguimos con todas las novedades desde el campus universitario. Cuidemos la energía. La de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Argentina Presidencia. Argentina Presidencia. Argentinos. Argentina 먼저 2017iced. Argentina. Organisation. México. Argentina kernel. Argentina mundo. Argentina. Gracias por ver el video. 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 Abrimos este segundo capítulo y no nos vamos de lo que es la dirección de educación física, deportes y recreación de nuestra universidad. Hablamos recién en el bloque anterior acerca de lo que es las fechas de inscripciones y los montos para la flamante edición de la Escuela de Verano 2023-2024. Ahora, Gabriela Ordóñez, titular también de la mencionada área, nos refleja lo sucedido con nuevas disciplinas que se están desarrollando en nuestro campus universitario, tal cual es la disciplina del fútbol y también lo decimos el badminton. La escuchamos nuevamente, Gabriela Ordóñez, en Unirío TV Noticias. Hemos arrancado con unas disciplinas nuevas, por ejemplo, de badminton, que justamente acá tengo una raqueta y una pluma con lo que se juega, que muchas veces uno no sabe lo que es el badminton. Hoy, con esto de los Juegos Paralímpicos, bueno, justo se jugó badminton, entonces dos o tres me mandaban captura de pantalla de la tele de que estaban viendo eso y se juega con una raqueta y una plumita, que esto lo podemos jugar vos o yo, tranquilamente. Y también está el parabaminton, que es para aquellas personas que tienen alguna discapacidad intelectual, física, digamos, que pueden no moverse o van a tener un problema intelectual. Entonces, no solamente tenemos badminton como actividad nueva en la universidad, sino que también tenemos parabaminton para que la gente se acerque. Se acerque. Con esto trajimos una charla ayer que vino el entrenador de la selección sub-15 de Argentina, que es como un busca talento que va por toda la Argentina y tuvimos la suerte de tenerlo acá y hoy seguimos a través de Enzo los lunes, miércoles y viernes de 2 a 4 con esta actividad. Entonces, que se acerquen a ver, porque gracias a esto encontramos un campeón provincial, otro que jugaba en otro lado. Entonces, como vienen a estudiar a Río Cuarto, tal vez en sus provincias este deporte ya estaba y acá no había sido difundido. Es la primera vez que se va a hacer badminton y parabaminton. Y como esto de las nuevas actividades, fútbol, que se viene a la clínica también con el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, el 24, 25, 26, en el bajo de la universidad. Las dos cosas son sin costo, lo que sí te hay que pagar es el seguro de accidentes personales. Si estabas haciendo la clínica y te doblaste un tobillo, bueno, eso es lo que cubre el seguro ese. Tenemos la profe Leti Galíndez, que está los martes y jueves de 2 a 3 y media, también en el bajo de la uni. Y después, esa misma profe está con la actividad nueva que arranca esta semana, así que de 10 la nota está para difundir las dos cosas, con Beach Volley. Que el Beach Volley es un deporte que se practica de a dos, a nivel federativo, y que hoy tenemos muy buen nivel en Río Cuarto, dos o tres jugadores que juegan a nivel nacional. Así que, una vez que hicieron la clase de Fútbol, si les da la preparación física, se quedan a la de Beach Volley. Y viene el verano a full con deporte de playa, sobre todo eso, que en deportes en junio, julio, agosto, son muy difíciles. El frío nos ayudó mucho y ahora viene el verano y el calor que nos viene de 10 para practicar estos deportes. Seguimos en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas. Ahora vamos a dialogar con Cristian Santos, quien es vicedecano de esta unidad académica. El tema recientemente se llevó a cabo el plenario de Consejo de Decanas y Decanos de las Facultades de Ciencias Sociales. Lo escuchamos. El día jueves y viernes de la semana pasada se reunió el Consejo de Decanos y Vices de las Facultades de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Villa María. Allí se realizó la reunión plenaria prevista para este año y en esa reunión también se renovó la presidencia pro-témpore del Consejo, que pasó del decano de la Facultad de la Universidad Nacional de Quilmes al decano de la Universidad Nacional de Villa María, el profesor Gabriel Suárez. En el marco de esa reunión plenaria también se trató un tema que fue un pronunciamiento que se decidió de manera unánime por parte de las y los representantes de las distintas facultades de las universidades públicas allí presentes. Más de 30 estuvimos, sacar ese pronunciamiento con motivo del presente tiempo electoral a nivel nacional. ¿Allí se refuerza la defensa de la educación pública? Sí, particularmente la defensa de la educación pública y no solo eso, digamos, también la defensa de la educación pública, pero también la soberanía científico-tecnológica, la concepción de la educación como un derecho humano y como un deber del Estado y por supuesto también la defensa de los derechos humanos en clave de memoria, verdad y justicia, que se entendió también de manera unánime, entendimos de manera unánime los allí presentes que desde algunas expresiones y algunas plataformas electorales, particularmente de Libertad Avanza, esto se está cuestionando, entonces todas las facultades de manera unánime y con mucha claridad y convicción publicamos y difundimos ese pronunciamiento en contra de esas expresiones y en defensa de lo público en general. Siguiendo nosotros también la línea de lo que aquí en nuestra institución se discutió en el seno de nuestro Consejo Superior, también en los distintos consejos directivos, luego se realizó la marcha en nuestra ciudad con más de 5.000 personas, siempre nosotros en defensa de lo público y en este sentido también del derecho humano a la educación. Además de este documento, ¿qué otros temas estuvieron en la agenda? Bueno, se trabajó por ejemplo sobre inteligencia artificial especialmente aplicada a las ciencias sociales y a las humanidades y como te mencionaba recién también el paso de la presidencia del Consejo en el marco también de un tiempo muy importante para las facultades de sociales y humanidades. Se realizaron a lo largo del año cuatro precongresos en distintas sedes, en distintas facultades dentro del sistema universitario nacional y planificando también lo que va a ser el congreso del año que viene, es en el año 2024. Eso también llevó gran parte del tiempo de reunión y de trabajo de los más de 30 representantes de las distintas facultades. Finalizando ya la edición de la presente fecha, vamos a hablar de lo que es la Facultad de Ciencias Económicas. Va a comenzar lo que es las decimoprimeras jornadas de Economía Ecológica. Hablamos, Caradillo, con Diego Tello, integrante del Comité Organizador de las mencionadas jornadas. Invitarlos a las 11 jornadas de Argentina Uruguaya de Economía Ecológica. En este caso se va a desarrollar toda la semana que viene, entre el día lunes y martes, en lo que es 13 y 14 de noviembre, se va a desarrollar en la Universidad Nacional de Villa María. De manera híbrida se va a desarrollar el octavo curso introductorio a la Economía Ecológica. En ese sentido, aquellos que quieran participar se pueden conectar de manera virtual o pueden asistir al campus de la Universidad Nacional de Villa María. Y en el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto se van a desarrollar las 11 jornadas de Economía Ecológica en la cual se van a estar organizando eventos de manera virtual, los paneles principales, en la cual vamos a tener disertantes desde Colombia, disertantes desde España, desde México. Y después, de manera presencial, va a haber más de 70 exposiciones que van a estar coordinadas entre el jueves y el viernes. Y el sábado, 18 de noviembre, vamos a tener una visita al campo de las guindas de la Universidad Nacional de Río Cuarto en la cual vamos a poder observar el desarrollo de la cuenca del Río Cuarto. En este concepto de Economía Ecológica, ¿qué líneas se analizan? ¿Qué otros conceptos aparecen? Bueno, el concepto principal que va a transitar las jornadas, en este caso, va a ser el agua, el componente, en caso de Villa María, Río Tercero, en el caso de Río Cuarto, justamente el Río Cuarto, y también que organiza la Universidad de Villa Mercedes. En este caso, vamos a tomar al Río Quinto como principales referentes y componentes en cuanto a los buzos múltiples de que tiene el río, y eso como principal componente. Pero la economía ecológica aborda otras áreas, como por ejemplo la transición energética, cambio climático, tenemos desarrollos de huellas ambientales, ecológicas, huellas de agua, huellas de carbono. Va a haber una multiplicidad de componentes en la cual van a estar desarrollándose en cada una de las comisiones distribuidas en temas como, por ejemplo, ecología política, economía ecológica particular, medida con indicadores biofísicos. Hay una multiplicidad de herramientas en la cual uno puede elegir la comisión a la cual se sienta más a gusto y poder participar en la cual va a haber comisiones en simultáneo para poder elegir los caminos que cada uno quiera desarrollar. Llegamos así entonces al final de la presente edición. Nos queda saludarlos hasta el día de mañana, día en el que por supuesto estaremos acompañándolos nuevamente con todo lo sucedido desde nuestro campus universitario. Será hasta mañana entonces. ¡Gracias!